Almagro, barrio tanguero si los hay. Llegamos a un lugar que se llama La Catedral, lugar mágico. Acá me dijeron que no hay manera de que no termines bailando. ¿Me acompañan a ver qué pasa? ¿Cuánto hace que está este lugar? Hace 18 años empezó La Catedral C en el 98. ¿Y quién puede venir? ¿Hay que saber bailar para venir? No, no es necesario. Este es el lugar muy natural de tango. No es lo que es así hecho para el turista. Si bien los turistas vienen, vienen muchos. Pero es un lugar popular, de precios populares también. Con todas las entradas, consumiciones, las clases. Todas las edades y también todos los géneros. Si viene una persona, toma su primera clase como principiante. Y después los profesores te van llevando a cada nivel. ¿Se puede tomar algo? Se puede venir a tomar algo, a comer también. Toda cocina vegetariana porque dos de los fundadores de acá somos vegetarianos. Ah, pequeño detalle. Mirá que cool. El lugar es increíble. Tiene toda una barra atrás. Sí, y también hay un par de espacios más. Tienen un poco más de espacio más. En donde dan clases y otras cosas. Sí, también hay una especie de galería de arte. Ah, qué lindo. De este otro lado. ¿Alguno me invitará a bailar? Sí, estamos acá siempre. A ver si algún profe se la juega y quiere bailar un ratito. Gracias. ¿Alguno me invitará a bailar? Sí, también hay un par de espacios más. Sí, también hay un par de espacios más. Sí, también hay un par de espacios más. Sí, también hay un par de espacios más.